Bueno, arranquemos contándonos, por favor, cuáles son algunas de las principales conclusiones a las que llegó el informe y que nos podías contar como las más importantes. Sí, perfecto. Primero que nada, para empezar, hace un par de días el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que está integrado por expertos miembros, como ustedes contaban, publica el informe más completo desde su documento emitido en 2013, en el que habla principalmente de que la humanidad tiene una última oportunidad o una última ventana para evitar las consecuencias más graves del cambio climático, porque ya hemos aumentado 1,1 grados la temperatura con respecto a los niveles preindustriales y esto ya hoy está teniendo consecuencias. Por ejemplo, lo pudimos ver en Europa con los incendios en Grecia, lo pudimos ver con las inundaciones en Bélgica y en Alemania, pero tampoco hace falta remontarse de todas formas hacia otro continente, porque nos podemos remontar al año pasado acá en Argentina, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, donde más y en otras provincias donde en total más de un millón de hectáreas fueron arrasadas por el fuego. En este informe se habla de que si seguimos actuando de la misma forma que ahora, mintiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero, en los próximos 20 años superaremos el aumento de 1,5 grados. ¿Qué significa esto? Aumento del nivel del mar, sequías, derretimiento de los polos, desaparición de corales, muerte de mucha parte de la biodiversidad. Y entonces, si los gobiernos del mundo se proponen ahora tomar acción, este informe habla de que si se proponen ahora tomar acción para alcanzar una neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050, el aumento de la temperatura se estabilizaría en los 1,5 grados. Bien, el informe apunta a la responsabilidad humana. En ese sentido, ¿qué tipo de medidas tendría que aplicar los gobiernos para poder revertir esto que nos te estaba bien contando hasta recién? Exacto. Este informe considera inequívoco que el ser humano es el responsable del calentamiento global. Y como ustedes decían, este informe fue basado en más de 14.000 estudios científicos y fue aprobado por 195 países del mundo. Este acuerdo, este informe, no este acuerdo, perdón, también invita a sentarse sobre la mesa a gobernadores en el mundo para alcanzar la neutralidad de emisiones para el 2050. Ya se intentó hacer algo, por ejemplo, con el Acuerdo de París, que se estableció como objetivo para fines de siglo que la temperatura no aumente más de 2 grados. Pero de todas formas, habla de que este acuerdo va a ser insuficiente para que no alcancemos los 2 grados a fin de siglo. Este es el sexto trabajo del grupo del último informe, ¿no? Sumado a las denuncias de organizaciones sociales, políticas y civiles. ¿Por qué crees que este documento hoy forma parte de la agenda mediática y política? Este acuerdo hoy forma parte de la agenda mediática y política principalmente porque es indignante todos estos datos que nos están tirando y no estamos haciendo lo suficiente para parar y para intentar salvarnos si queremos de esta crisis climática y ecológica. Además, esto está teniéndose muy en cuenta porque es el documento más importante con respecto al cambio climático y a sus efectos y es el mejor estudio que tenemos hasta el día de hoy. Ojalá, yo diría ojalá que empiecen los gobiernos a tomarse en serio este reporte. Ojalá que se sienten sobre una mesa para intentar alcanzar los objetivos que propone este informe y ojalá que podamos llegar a alcanzar los objetivos que propone este informe. Porque el 1,5 grados es muy posible que se supere, pero todavía tenemos la oportunidad de que el aumento de la temperatura se estabilice en los 1,5 grados. Personalmente, yo soy muy optimista y me parece que sí vamos a poder alcanzar si es que se toman cartas en el ajuntamiento ya y ahora mismo. Bien, un poco de polémica hubo en estos días también porque en las redes sociales apareció una entrevista a Javier Milei, uno de los candidatos que se presenta para las últimas elecciones, hablando con un youtuber, Julián Serrano, dando cuenta de que esto del calentamiento global vendría a ser como una farsa, algo que fue inventado por el socialismo. Vos, teniendo en cuenta tu participación política, tu juventud también, ¿qué le dirías a estos mensajes de odio que tiran estos tipos de candidatos? Este informe primero se lleva consigo el argumento negacionista de una parte de la población. Sabemos que el cambio climático y esto no debería, y la crisis climática no deberían ser una discusión porque están aprobados por los mejores científicos de todo el mundo con respecto a este tema, el 97% de los científicos que se dedican al cambio climático mencionan que la responsabilidad es humana. Como dije, se considera ya obvio, se considera ya 100% de posibilidad que el ser humano es el responsable del calentamiento global que tiene como consecuencia el cambio climático. Lo que, eso es lo principal que diría, porque en realidad no podemos hablar sin tener datos sobre el calentamiento, habiendo que los mejores estudios científicos dicen que en realidad el humano es el que está provocando todo este aumento en la temperatura.